Os voy a hablar un poco del vino de este año. Para hablar, para presentar cosechas, lo más habitual es hablar del año, que es lo que ha pasado durante el año en el viñedo. Es el que marca un poco el estilo del vino que va a ser este año. Bueno, todos sabéis que Castillo de San Diego es un vino blanco hecho 100% con agua palomina. Lo hacemos en Cádiz, en la viña, nuestra viña no se llama Jibalbín, pero cogemos viña de toda, uva de toda la zona, elaboramos unos 10 millones de kilos, y es la uva misma de donde hacemos los vinos de Jénez, el mismo suelo, el mismo clima y la misma uva. Pero lo vinificamos pensando en un vino blanco, intentando obtener de la uva blanca palomino, que es muy delicada, muy elegante, que tiene sabores muy finos, pues lo máximo posible para que esté en botella, el mayor tiempo posible para que lo podamos disfrutar, como vino blanco. Bueno, pues las características de esta cosecha, ha sido un año muy normal. O sea, yo desde hace 10 o 12 años, vi las temperaturas medias mensuales, las lluvias, los máximos, los mínimos, entonces ahora intentamos hacer una interpretación de cómo ha sido el año y cómo es el vino. Este año no había nada donde agarrar, ha sido un año medio en absolutamente todo, tanto en pluviometría, han bebido unos 690 litros por metro cuadrado, que es más o menos la media, de temperatura también, 17 grados y medio, que es la media habitual de todo el año, y una de las cosas es que ha bebido muy bien, o sea, que ha bebido en primavera y en otoño, de manera que las colinas que tenemos en Jerez, el agua no se ha escurrido, sino que ha podido penetrar dentro del suelo, ha empapado todo el suelo, que son unas lascas de albariza que se hinchan con el agua, y eso lo que hace es que después del verano, con el calor, la planta tiene reservas donde ir a buscar agua y ayudar a madurar la uva, ¿vale? que la uva no se pacifique, que no concentre azúcar por desecación, sino por maduración, y este ha sido un año que ha ocurrido así. Hemos tenido una evolución rápida del grado, pero por la de maduración, de manera que para el 17 de agosto estábamos ya desliviando. Eso a nosotros nos gusta, porque quiere decir que empezamos pronto el trabajo, que no tenemos que estar con los caballos preparados sin poder salir, pero también es muy bueno para la uva, porque quiere decir que va a ser una vendimia rápida, no vamos a tener problemas de posibles lluvias, aunque estamos en el sur, que parece que allí siempre hace mucho calor y que estamos deshidratados, estamos muy cerca de la costa, hay mucha humedad, y las vendimias tardías siempre estamos con la preocupación de posibles problemas de pudrición o de zonas problemáticas, ¿no? Este año no ha sido el caso, para el 5 de septiembre hoy hemos terminado de vendimiar y todavía ha ido bien, no ha venido ningún día. Tenemos 12 grados, 2,5 grados de alcohol. Y luego una de las cosas bastante interesantes que hacemos con el vino, que hace ya 10 años que lo hacemos, fue una de las primeras bodegas en hacerlo en España y que es cierto lo que dice Pepe, o sea, que estamos mucha gente trabajando en este vino, o sea, desde julio, y justo acabamos de terminar, no se termina del todo, pero ahora ya lo tenemos en la botella, ya lo vemos, pero uno de los trabajos importantes es la levadura con la que fermentamos. Es una levadura autóctona, o sea, hicimos un estudio de I más B, vimos que había una levadura que era la que venía con la uva y la que fermentaba. Había unas cuantas que aparecían y cuando fermentamos en tarritos pequeños, vimos que había una de ellas que daba bien con el estilo del vino que nosotros año tras año era el que gustaba y era el que conocíamos. Entonces esa la hemos seleccionado y todos los años la revitalizamos en julio y poco a poco le vamos a dando mosto, azúcar, azúcar de la uva que vamos cortando para ir creciendo un volumen para que el primer día de la endimia podamos implantar esa levadura y que sea la que fermenta durante toda la durmina. Y eso marca especialmente el vino en cuanto a su aroma y en cuanto a su estilo. Pues bueno.